...en Santa Cruz, donde el personal de salud del Hospital de la Villa ha denunciado que hasta la fecha solo ha recibido este centro médico 15 vacunas. Aseguran que se está priorizando a las clínicas privadas. La denuncia es que por alguna decisión estratégica de las autoridades de la gobernación, las vacunas se están yendo a clínicas privadas, están vacunando médicos de clínicas privadas, de las terapias. El personal médico del Hospital de la Villa, primero de mayo, denunciaron de que solo llegaron algunas vacunas y que la mayoría fueron destinadas a clínicas privadas. No llegaron las vacunas del COVID. Ya la justificación que nos dan las autoridades es que este hospital no tiene terapia. Pero queremos decirle a la población que somos un hospital que atiende COVID desde el primer día. Incluso aquí llegaron los primeros casos de COVID. Ellos indican de que están siendo discriminados, ya que no tienen terapia intensiva. Sin embargo, están atendiendo a personas con coronavirus. Pedimos por favor que este hospital no sea discriminado. Solamente han llegado 15 vacunas. Y el personal de emergencia por lo menos deberían vacunarlos. Que estamos en primera línea. Son más de 100 funcionarios y solamente han llegado 15 vacunas. Pero para las clínicas privadas hay. El CEDES llegó hasta el Hospital de la Villa, primero de mayo, y pidió paciencia a todo el personal de salud. Ya que en el próximo lote de vacunas que llega al país, todo el personal médico será vacunado. Más acerca de este tema porque la alcaldía de Santa Cruz señala que el desvío de vacunas se tiene como origen una decisión de la gobernación. Médicos del Hospital Municipal de la Villa, primero de mayo, denunciaron que se están desviando las vacunas contra el coronavirus a las clínicas privadas. Es por ello que desde el municipio se pronunciaron y aseguran que es la gobernación que está priorizando el sector privado por encima del público. En ningún momento es la administración municipal la que hace la dotación de dosis de vacunas para la enfermedad de COVID. Han entregado 15 dosis. En este momento se encuentran en el servicio departamental de salud a través del doctor Boris Chan, recibiendo el reclamo. ¿Por qué solamente 15 dosis? Cuando tenemos conocimiento que en clínicas privadas han llegado 70, 90 dosis. Lamentan que al Hospital de la Villa, primero de mayo, solo le hayan llegado 15 vacunas y a las clínicas privadas mucho más. Es por ello que piden un informe a la gobernación. Hay que priorizar el sistema público porque las clínicas en ningún momento disminuyeron sus costos en la pandemia. Más bien subieron los costos y son instituciones que lucran. El sistema público no. Entonces se debe priorizar porque nosotros atendemos a todos los pacientes de escasos recursos. Recordemos que en primera instancia se vacunarán a los trabajadores en salud de terapia intensiva y emergencias y sucesivamente como vayan llegando las vacunas a todo el personal y los grupos de riesgo.